Poblaciona la melodía Y eres mi amor, mi luz, mi sentimiento Y es que eres tú, la mujer de mis sueños La que me hace volar, la que me hace olvidar Todas mis penas y amarguras, la que ilumina mi noche más oscura Eres tú, la que me hace suspirar Eres tú, la que pone mi cuerpo a temblar Eres tú, la que yo pienso al despertar Eres tú, la que me hizo enamorar Estrella y luz, y cielo azul, eso hay mucho más Me recuerdas tú, tu cara y tu pelo Tus caricias y tus anhelos Un mundo paralelo entre los dos Amor y sentimiento es lo que sale de mi voz Cuando me acuerdo de ti mi nena Siento que nuestro amor recorre nuestras venas Las ansias por besarte ya son eternas Te necesito para sentir mi vida por completa El camino se compone de tropiezos y situaciones Mas la vida es injusta, te pone a prueba en ocasiones No deje que este amor decaiga por falsedades y rencores La perseverancia logrará Nuestras vidas unidas por la eternidad Que el verdadero amor es la prueba de todo Y que todo lo que conlleva lo resistirá Constantemente pienso en ella Y quiero que tú seas mi doncella Por tus besos toco estrella y por ti daría mi vida entera Sin ti no puedo seguir viviendo nena Dame una oportunidad y veras que mi corazón contiene amor Y te amaría hasta que muera No adoro tu amor No adoro tu amor Tus besos, tus ojos, tu calor Me insiguierla No permitas que la ansiedad Las rimas del corazón las sentirá Al palpitar Say my name up Use it up Más que un bimeka Un sentimiento y la libertad Coming up I'm coming up Dame el sonido de la melodía poblacional Poblacional Una ilusión Una ilusión Cosas de amor Cosas de amor La nena más linda del lugar Mi corazón salta sin parar Solo es tu voz Solo es tu voz Te miro al sol Te miro al sol Me inspiras en esto Continuar contigo Yo estaré hasta el final Y si muero espérame Porque hasta después de la muerte Resucitaré para amarte La muerte Y si muero Seba Cala Y si muero Beleza Por Nunca